Visibilizar contextos, realidades, sueños, utopías y costumbres contemporáneas y ancestrales de pueblos indígenas, afrodescendientes y de los bosques tropicales de América Latina es la intención cimera de estos realizadores que durante su estancia en Grauma llegaron hasta la sede provincial de la Asociación Hermanos Saiz. Acá explicaron detalles referidos al Premio Internacional Anaconda, cuya convocatoria se libró desde Televisión Serrana, productora comunitaria de videos ubicada justo en la cordillera de la Sierra Maestra. En la actividad trascendió que por vez primera Cuba acogera el certamen entre abril y mayo de 2020. Los trabajos se recepcionarán hasta el 31 de octubre próximo. Abordarán temáticas relacionadas con nuestras tradiciones, circunstancias y modo de vida para luego ser evaluadas por un jurado internacional. Las obras escogidas conformarán una muestra comunitaria itinerante. La comunidad es la que decide quiénes son los jurados, elige sus autoridades tradicionales, quiénes la comunidad decide, ¿no? Y ellos junto a las comunidades ven los materiales, califican los materiales, hacen su acta de jurado y deciden los premios. Se podrá concursar en categorías diversas como cortos, videoclip, documental, ficción, series, largometrajes, entre otros géneros de la realización audiovisual. Los interesados podrán inscribir sus trabajos vía online a la siguiente dirección, www.premioanaconda.org, y otras páginas de instituciones auspiciadoras del premio. La televisión cubana también habilitará una opción en su portal web. Cuba también está necesitada de esa mirada hacia ese mundo y visibilizar y luchar todos en un ideal común. La única fortaleza es esa para luchar contra el imperialismo y las transnacionales de la información. Roberto Carlos García, presidente de la Asociación Hermanos Saís, en nombre de quienes integran esa organización en la provincia, agradeció la deferencia de los visitantes, en tanto, les acercaba a las diferentes acciones e iniciativas realizadas por los jóvenes creadores del arte audiovisual en el territorio. Media decena de obras, producidas por habitantes de comunidades minoritarias, excluidas y semiolvidadas del continente, fueron visionadas esta vez. Hay que ir allí donde suceden los procesos culturales, acompañarlos, visibilizarlos, sobre todo porque nuestro pueblo es rico en manifestaciones culturales, en las diversas manifestaciones del arte, y eso es una deuda de los jóvenes realizadores. Sin dudas, Anaconda pone su empeño en consolidar un cine más autóctono, que represente a los habitantes originarios de nuestra región desde una mirada propia que destaque esencias, cultura, imaginarios, entornos y esperanzas. En Gran Maya, Kélin Pérez, Noticiero Cultural.